En la telenovela Minas de Pasión en avances, Leonardo comienza con dudas y sospechas acerca de la verdadera identidad de Emilia y Sebastián también lo enfrenta, además que Leonardo no puede demostrar qué tanto le importa a Emilia, así que le exigen que haga algo fuera de lo común, y yo creo que es irse en contra de Roberta. Más adelante en el día del cumpleaños de Emilia, Nicolás y Leonardo visitan la tumba, como también Sebastián encuentra a Victoria y es bastante sospechoso lo que está haciendo en ese momento, y se supone que Sebastián es el primero en descubrir que ella es Emilia, pero también su seguridad se va a ver perjudicada y es el primero en morir a causa de Roberta o tal vez será Marijo porque también se encuentra en riesgo o Nicolás. Así que ¿quién morirá? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.